Porque está bien sabroso, que me diga el rabio rápido Aquí está tu emoción, la vida, conmigo con salvo estúpido Anhelando sufrir rápido, la cigana, el rabio rápido Y el cordón, el choro Y el ojo Piso 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 El que viene enamorando y no tenga que gastar Tiene el chumbo de bien, vamos a remolgar Para pedirle mami no tapito Anhelando sufrir rápido, porque las cosas no escribían Anhelando sufrir rápido, sigo El mami no tapito, y el cordón, el choro Y el ojo ¡Suscríbete al canal!